Es de público conocimiento los hechos acontecidos en estos últimos días en donde de alguna manera y de muchas maneras me he sentido perjudicado y se habla de la libertad, de la libertad de expresión pero la libertad condice con responsabilidad o sea, yo tengo la libertad de manejar un auto pero la responsabilidad de no pasar un semáforo en rojo y si esto sucede, pues me veré multado, afectado por haber mal usado la libertad por eso en estos, repito, acontecimientos que están en los medios públicos he recibido tal cantidad, pero tal cantidad de apoyo, de afecto, de reconocimiento a mi persona, a mi postura frente a la vida a todo por lo cual he luchado y han sido miles y les agradezco con el alma no puedo agradecer a todos porque sería imposible en el tiempo porque cuando recibieran esto pasarían 20 años pero sí a esta gran mayoría de gente de todo mi país y aún del extranjero, ¿no? que han agradecido, apoyado y esto para mí es mi vida, es mi sentido de ser no artista ser ciudadano y poder yo también luchar por lo que creo son mis ideales que van más allá de uno mismo sino de la sociedad entera les agradezco, les agradezco y prometo seguir peleando por esto es lo que creo porque esto es lo fundamental y por favor con los niños no bueno, poniendo un límite creo que ese es el gran límite, ¿no? con los niños no los grandes nos la bancamos salimos a pelear discutimos pero con los niños es mucho más complejo y Toto Kirchner, por supuesto tuvo el sentido común para darse cuenta de lo que había sucedido y dijo lo siguiente estoy riendo y estoy contando algo terrible y eso es lo que se ve que no fue mi intención, por supuesto y para el que no lo sabe que es acá cuando me revolvió un poco las entrañas estos últimos días yo tengo dos abusos encima en mi vida real esto es real para el que no lo sabe y no quiero desviar el foco ni en pedo es simplemente para aclarar que yo jamás faltaría respeto a una historia semejante y cada vez que se me ha acercado víctimas o se me han acercado periodistas a preguntarme del tema yo siempre le trato con mucho respeto y desde mi lugar que laburo todos los días porque yo tampoco sé cómo controlarlo bien pero no quiero desviar el foco pero sí inevitablemente todos los comentarios horribles de gente que no sabe que está todo bien porque el clip y las disculpas mías las quiero hacer concretas porque pido perdón te pido perdón Pepe y pido perdón por haber banalizado una historia que en realidad yo me estoy riendo del remate que el remate es el famoso clip de Calle o Pepe que estuvo en TVR Mendita hace 15 años en la televisión y todos los conocemos bueno pedido disculpas realizado me parece que nobleza obliga ¿no? despegó a Olga de esta situación y dijo esto no es algo que suceda en los streaming es algo que hice yo dice él y creo que la dejó muy muy en claro ahora semáforo en rojo ejemplo de Pepe Sibrián una vez que pasaste el semáforo en rojo y o atropellaste a alguien chocaste ¿para qué pedís disculpas? es lo que dice Pepe Sibrián las disculpas llegan cuando ya pasó el hecho y en realidad lo grave sigue siendo el hecho y el pedido de disculpas a veces según Pepe Sibrián no repara mira estos chicos no han matado a nadie pero si esta chica se murió de hambre a lo mejor de la cual se reían entonces tragredieron el semáforo en rojo yo no hablo por mi amores yo hablo por esta chica tampoco soy un héroe pero yo no hablo con mi yo necesito tener cámara pero lo escuchaste a Toto Kirchner lo escuchaste por lo menos pero si lo escuché pero claro que lo escuché ¿y qué te pasó? recién me lo dieron pero qué me importa digamos nada me parece una aberración no no fue nuestra intención tampoco dice el señor que manejaba ay no fue mi intención matarte pero lo mataste entonces no es algo cuestionario no entiende la intención es una broma no la intención fue la que hicieron por eso sabía todo el texto de lo de Susana Quimérez sabía lo de Mirta Legrán y por eso pone callo Pepe no siguió con orina tocó lo más sensible de mi vida lo más sensible entonces eso ya no puedo aceptar las disculpas que las dé a los abogados a la ley ay porque ¿sabes a quiénes dirían que pedir disculpas? a las chicas de 5 años que se arriesgan la vida para poder comer ahí entonces que vayan a pedirlas a mí no yo no soy quien yo no tengo que disculpar a nadie bueno dice no es para mí el pedido de disculpas pero hay algo que le ha tomado personal también eso es más que claro pero al menos la situación se calma de esta manera ya no va a haber juicio aunque él no acepte las disculpas ya no hay juicio y Toto Kirchner ya pidió disculpas como